Big Band Data incluye materiales de muy diversa procedencia. Por supuesto hay proyectos artísticos, es una pieza muy importante de la exposición, incluyendo varias producciones nuevas desarrolladas expresamente para la exposición, pero también hay otra clase de materiales, hay documentación histórica, algunos de ellos, de ellas, muy importantes, de hecho, los que tengan un cierto conocimiento de la historia de disciplinas, como el diseño de la información, la visualización de la información, va a poder encontrar aquí imágenes que ha visto miles de veces citadas y referenciadas, pero podrá ver los originales a los que no se han tenido acceso de manera tan fácil.